La Coordinación de Protección Civil de Ensenada hizo un exhorto a la población encenadense a no acudir a las sierras de Juárez y de San Pedro Mártir, pues luego de las lluvias y las intensas nevadas ocurridas en los últimos días en ambas regiones, los caminos se encuentran en pésimas condiciones, por lo que si no se viaja en un determinado tipo de vehículos, los automóviles podrían quedarse embancados, atorados en esas vialidades. Recomendaron asimismo que en caso de hacerlo, violando todas las recomendaciones y la prudencia en caso de hacerlo, procuren llevar suficientes alimentos y ropas adecuadas, pues se prevé que este fin de semana las temperaturas pudieran bajar drásticamente en ambas regiones. Para que se dé usted una idea de la peligrosidad de esos caminos, está peor que algunas de nuestras calles que tienen enormes baches en este puerto en estos momentos.